¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a esto que se llama Peliculeando, la cuarta entrega Así que hoy vamos a hablar de algo más rápido, más divertido, más sabroso, más chévere Hoy vamos a hablar de esas cosas que tiene el cine pero que no tiene la vida Por ejemplo, ¿por qué los protagonistas de las películas o las series se levantan como si nada? No vean almohada, la vieja se levanta maquillada, perfecta Y se dan un beso de nuevo, no tiene mal aliento, nada, es todo perfecto Yo siempre dije, así es el amor, es solo encontrarme con una vieja en un supermercado Hacer que se le caigan los paquetes y ayudarle a levantar todo Diciéndole, disculpa, no te vi, y que me diga, no hay problema, vamos a mi casa En fin, ese tipo de cosas no pasan en la vida Pero si hay algo que pasa en el cine pero no en la vida, es la banda sonora El cine tiene banda sonora, ojalá la vida tuviera banda sonora Así que hoy le vamos a dedicar este video a las bandas sonoras Si señores, las bandas sonoras, la vida debería tener banda sonora Yo creo que sería o más fácil o más divertida por lo menos si la vida tuviera banda sonora Yo quisiera una banda sonora en un momento de peligro Que esté uno por ahí, en una calle peligrosa de la ciudad En 3 de la mañana, yo voy a ir esperando un taxi El Uber no, uno no quiere sacar el celular Y le sonara esto Uno dice, algo malo me va a pasar, yo mejor me abro de aquí ¿Sí o no? Porque la banda sonora te avisa Aunque si te persigue, es porque igual te están persiguiendo Te persigue, es porque igual te están persiguiendo Te están persiguiendo O que la vida nos diera una banda sonora en el momento en que hay química o conexión Con otra persona, que la nena está ahí, lo mira y uno la mira ¿Sí? Y sonará esto Porque uno sabe, uno se acercaría con confianza Hola, ¿qué más? Bien, nos daría confianza, por supuesto Y no nos pasaría ese tipo de cosas Yo me he equivocado, ¿no? Que uno dice, me está mirando, me está mirando a mí Voy a ir, le voy a hablar Y uno va a ir, hola, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla a mí? Y uno, ¿por qué me estabas mirando? Yo no te estaba mirando a ti, soy visca ¿Qué casualidad? Yo también Oye, espera Bobas En fin, la vida debería tener banda sonora De hecho, si las películas tuvieran una banda sonora inadecuada No serían lo mismo Por ejemplo, miren esta escena del Joker original ¿Qué pasaría si le cambiamos la banda sonora? El Titanic no hubiera sido lo mismo Si no, claro, esa canción de Celine Dion Pero si le ponemos otra banda sonora ¿Algo más terrorífico? Así que tengo cinco momentos en los que la vida debería tener banda sonora El primero Cuando te machucas o te das un martillazo Segundo Cuando uno se toma ese primer guaro Tercero 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 Cuarto Cuando envías un fotopenia a la persona equivocada Cuando logras un orgasmo simultáneo Bueno, este ha sido el video de hoy Si usted cree que hay un momento que amerita una banda sonora Escribame en sus comentarios Escribamelo ahí No en los suyos Escribame en los míos En los de este video Porque si escriben los suyos Pues como los vamos a leer Escribamelo aquí Y no me vayan a hacer como el video pasado Que nadie vio la película Y no me escribieron nada Por favor No puse la bala de losa Porque yo soy de los que cuando voy a la bala de losa Pongo música O por lo menos Audífonos Esta es nuestra banda sonora personal Para ir en un bus En un avión Yo confieso que a veces no tengo ni música Y me los pongo Solo para que las personas no me hablen Que me vean engomado Chao Chao Hijo de puticas